Continúan las protestas en Rusia contra la movilización parcial de reservistas ordenada el miércoles por el presidente ruso Vladimir Putin. Las que van a ver son imágenes del centro de Moscú, pero también se han producido manifestaciones en otras 26 ciudades ruchas. Según los primeros datos, casi 700 manifestantes han sido detenidos. Cada vez más personas intentan huir de las regiones ucranianas ocupadas por Rusia. Temen que les recluten para formar parte del ejército. Muchos denuncian que ya no dejan salir a los hombres de edad de combatir. Precisamente, Volodymyr Zelensky les pide que huyan o que se escondan. Testigo de todo lo que está ocurriendo en el frente de Rusia y Georgia es el equipo de Televisión Española. La situación ha mejorado bastante, pero sigue muy complicada en este paso fronterizo de Larsi entre Georgia y Rusia después de que hace unas horas quedara prácticamente bloqueado cuando los vehículos que intentaban entrar y salir de Rusia han invadido el sentido contrario y han hecho prácticamente imposible cruzarlo. Los medios de comunicación georgianos aseguran que los atascos son mucho más grandes en el lado ruso y que hay hasta 14 kilómetros de vehículos intentando llegar al paso. Según una compañía de telefonía móvil rusa, por los datos de sus usuarios, por los datos de geolocalización de sus clientes, el atasco llegaría hasta los 8 kilómetros. Y es una situación que se teme que pueda empeorar, especialmente después de que el presidente Putin haya ordenado endurecer las penas por deserción. La provincia de Kharkov, fronteriza con Rusia, fue parcialmente ocupada por Moscú a principios de la invasión. Tomaron ciudades como esta, Kupiansk, un centro ferroviario clave para el abastecimiento de sus tropas. Pero desde hace días los soldados ucranianos tienen el control, aunque los rusos tratan de resistir. Se siguen escuchando explosiones a menudo en esta zona. Estamos aproximadamente a unos 10 kilómetros ahora mismo del frente de batalla, donde están atacando los soldados rusos. Esto es Kupiansk, bastión ruso que ha sido recuperado en los últimos días por el ejército ucraniano, uno de los últimos, de las últimas localidades liberadas. Estamos viendo prácticamente todo el centro de la ciudad destruido y edificios como este, grandes edificios que han resultado carbonizados y completamente dañados y destrozados por los bombardeos. De aquí estamos muy cerca de la línea del frente y está habiendo ataques ahí, a unos 100 metros después del puente. Lo dice Nicola, este médico militar, hoy héroe de esta ciudad vacía. La única persona que cruza con su quad zonas por las que no pueden transitar los vehículos. En este momento, después de los disparos de hace un rato, hay dos civiles muertos detrás del puente, se nos dice, y tengo que ir a por ellos. Lleva haciendo este trabajo cada día desde hace meses, yendo y viniendo al pequeño hospital de la zona. Somos seis médicos y seis enfermeras, nos dice uno de los doctores. Mientras se siguen escuchando disparos de artillería. Pero vamos a echar al enemigo, dice Alexander, un joven soldado herido de metralla, dispuesto, asegura, a volver al frente y convencido de que van a vencer. En su comparecencia ante la Asamblea de la ONU, el ministro de Exteriores Lavrov ha acusado a Occidente de rusofobia y de empeorar la situación con las sanciones que están afectando a la población civil de países terceros. Rusia, ha dicho, solo defiende a sus aliados. La incapacidad de Occidente para negociar y la guerra de Kiev contra su propio pueblo no nos dejó otra opción, reconocer la independencia de estas regiones y empezar una operación especial para proteger a estas regiones y evitar la amenaza contra nuestra seguridad creada por la OTAN en Ucrania, en nuestras fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias!